¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les vengo a hablar del partido entre el Barcelona Sporting Club del Ecuador versus el Sporting Cristal de Perú que jugarán la fase 2 de la Copa Libertadores 2020. Pues este partido va a ser muy difícil, muy apretado porque Barcelona Sporting Club jugará versus el Sporting Cristal que, bueno, Barcelona Sporting Club viene de un gran proceso enfrentándole al progreso de Uruguay. Y Sporting Cristal tiene grandes jugadores que en verdad están a la talla de Barcelona Sporting Club, si se puede decir así, porque Sporting Cristal viene de hacer una gran pretemporada, viene de, bueno, no tiene grandes contrataciones pero tiene a un gran delantero que es Emmanuel Herrera, hizo una gran contratación que es la de Corozo, pero no tiene más grandes contrataciones que la de Corozo el ecuatoriano. Pues la verdad yo no confiará mucho en Sporting Cristal porque es un equipo que, bueno, no tiene ahorita una preparación en esto de la Copa Libertadores. Barcelona ya viene de la fase 1, está un poco más arrecho, si se puede decir así, como dicen en Ecuador, porque Barcelona Sporting Club ya tiene esa experiencia. La verdad yo creo que Barcelona Sporting Club va a jugar muy bien al fútbol como juego con progreso porque están muy jerárquicos, están muy locos por avanzar. Si Barcelona Sporting Club o Sporting Cristal avanzan, se enfrentarán a Universitarios Deportes de Perú o a Cerro Porteño de Paraguay. Y el que gane entre estos partidos irá directamente al grupo A, donde está conformado por Flamengo, la actual campeón de la Copa Libertadores, independiente del Valle, la actual campeón de la Copa Sudamericana y el Junior de Barranquilla, que fue subcampeón de la Copa Sudamericana en el año 2018 y ha hecho grandes contrataciones, que en verdad el Junior está uno de los candidatos para avanzar octavos de final, al igual que Independiente, Flamengo, entrarán a un grupo muy difícil. Va a ser una gran prueba para estos equipos, para estos cuatro equipos, que es Barcelona Sporting Cristal, Universitarios de Perú y ese aeroporteño de Paraguay va a ser muy difícil estos partidos que les toque vivir. Yo creo que Barcelona Sporting Club tiene muchas ansias de avanzar al grupo A y tiene muchas virtudes como para lograrlo. Pues la verdad yo creo que Barcelona Sporting Club hizo una gran campaña frente a Progreso, le enseñó mucho a jugar al fútbol, hizo gambetas, hizo sombreritos, jugó con Progreso. Fue como un partido amistoso que lo tomó Barcelona, no fue necesario poner toda la artillería pesada de Barcelona y poner todo su nivel. Pues el técnico Fabián Bustos, que era técnico del Delfín, actual campeón del campeonato ecuatoriano, ha armado un gran Barcelona Sporting Club que se defiende con todo. La verdad Barcelona Sporting Club tiene un gran equipo para este año, tanto para el torneo ecuatoriano como para la Copa Libertadores y no van a dejar que desclasificarse fácil. Pues Barcelona Sporting Club está muy loco, tanto los hinchas, tanto el técnico, tanto los jugadores por avanzar al grupo A. Sporting Cristal yo creo que lo mismo es porque es un equipo muy grande, que cuando son equipos grandes la hinchada exige, los dirigentes, los jugadores sudan más la camiseta, tratan de ser un poco más precisos en todo y Sporting Cristal también ha de estar así, sino que no tiene un proceso futbolístico como el que tiene Barcelona Sporting Club, porque Sporting Cristal no ha tenido últimamente partidos como los ha tenido Barcelona Sporting Club. Viene de jugar con progreso que ya comienzan a ser partidos un poco más serios. Antes estábamos viendo la foto de Manuel Herrera, ahorita estábamos viendo la de Corozo y la de Christopher Olivares, que son los tres artilleros defendiendo la camiseta del Sporting Cristal que pueden dar problemas a la Barcelona Sporting Club. Yo creo que Barcelona Sporting Club se va a tener que cuidar mucho de sus jugadores que son lo mejor de Sporting Cristal y Barcelona Sporting Club tendrá que medirse, tendrá que tomar todas las cartas buenas y jugarlas bien para avanzar al grupo A de la Copa Libertad 2020. Pues Barcelona Sporting Club es mi candidato para avanzar al grupo A. Sporting Cristal es un gran club, pero creo que le va a faltar para medirse a Barcelona Sporting Club. Y eso sí, eso es lo de hoy, amigos. Espero les haya gustado. Gracias.